Buenos días, Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Martes, para algunos es inicio de semana y mire, es momento de darles toda la información sobre las condiciones meteorológicas. Vámonos al mapa satelital, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que nos espera para el día de hoy? Le comparto que al amanecer se registraron temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, así como heladas en sitios altos de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla. Se prevén temperaturas máximas superiores a 30 grados en toda la República. De igual forma, se esperan lluvias puntuales fuertes en el sur de Chiapas y Durango. Intervalos de lluvias en Oaxaca y Zacatecas, lluvias aisladas en Aguascalientes, Campeche, Jalisco, Michoacán, Nuevo León. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y vientos fuertes. Así las condiciones a nivel nacional. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que les espera en el Estado de Puebla y sus distintas regiones. Vamos a comenzar muy puntuales, vamos a ver cómo es que nos estará yendo el día de hoy. Comenzamos con Sierra Norte, quienes inician la mañana con una mínima temperatura de 11 grados. Su máxima temperatura será de 26 grados. El día estará nublado, pero hay intervalos nubosos. No se preocupe porque por el momento no se esperan lluvias y sus dientes serán de 16 kilómetros por hora. Mientras tanto, para Tehuacán inician la mañana con una mínima temperatura de 12 grados. Su máxima temperatura será de 34 grados. Un ambiente caluroso y que cree el día estará soleado, pero también con mucha nubosidad. Intervalos nubosos, sus dientes serán de 23 kilómetros por hora. Mientras tanto, vámonos con la siguiente región. De igual forma, inician la mañana. Valle de Cerdán con una mínima temperatura de 8 grados. Su máxima temperatura será de 25 grados. Estos 25 grados estarán alcanzando a llegar a partir de las 4 de la tarde. El día estará nublado. Intervalos de sol, pero mucha nubosidad. Y sus dientes serán de 19 kilómetros por hora. Mientras tanto, con la Mixteca inician la mañana con una mínima temperatura de 18 grados. Su máxima temperatura será de 36 grados. Mismas condiciones. El día estará soleado con mucha nubosidad también. Intervalos nubosos por la tarde. Y sus dientes serán de 16 kilómetros por hora. Vamos a finalizar con Puebla Capital. Quienes iniciamos la mañana con una mínima temperatura de 12 grados. En estos momentos continuamos en 12 grados. Su máxima temperatura será de 29 grados. Esta máxima temperatura se estará alcanzando a llegar a partir de las 3 de la tarde. 4 y sus vientos serán de 19 kilómetros por hora. El día estará nublado. Intervalos también de sol. Pero, ¿qué creen? No se registran lluvias el día de hoy. Así que podemos estar tranquilos este martes. A realizar sus actividades. A salir despreocupados de casa. Así que, vale, hasta aquí llegamos con toda la información de las condiciones para el Estado de Puebla y sus distintas regiones. Los veo más adelante para las condiciones de Tlaxcala.